Cuenta la leyenda que había un hombre encerrado en un cofre. Este hombre pasó miles de años encerrado, hasta que un día decidió convivir con él. Y cuando esto ocurrió, salió al mundo exterior, a los cuatro mares, en busca de venganza. En busca de cazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!